Hola bichajos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuando nuestro pájaro tiene la nariz atorada o bien por moquillo, normalmente porque tiene algún moco duro dentro, y nosotros vemos que su orificio nasal está taponado. Os vamos a explicar lo que tenemos que hacer para quitarle ese moco. Es muy sencillo, lo único que necesitamos es suero, podemos comprar en farmacias suero fisiológico, esto es un receta muy simple, y lo que tenemos que hacer es, con este suero, lo echamos en un vaso, si lo compramos de botella tenemos que comprar una jeringuilla, porque si no nos sale tenemos que inyectar la jeringa, para entonces hacer un poquito de presión y que salga el suero. Lo que haremos después es lo calentaremos en el microondas, lo pondremos a temperatura tibia, que no sea caliente, que no queme, pero es una temperatura que esté templada. Luego con un bastoncillo le echaremos una gota en la nariz que tenga taponada, en el orificio nasal que tenga taponado, y poquito a poco, así, con cuidado, la esparciaremos con el bastoncillo en la nariz. No intentemos quitar el suero de una sola vez, esto tiene que ser un proceso lento, así que durante una semana, más o menos, hasta que desaparezca ese moco, hasta que se disuelva, le daremos una limpieza nasal a nuestros pájaros con el bastoncillo y con el suero en una temperatura tibia. Es muy fácil y al final saldrá. Le podemos echar también una gotita, con cuidado, para que se mete por dentro y le entre la garganta, no pasa nada por eso, el pájaro ya lo escupa, hay una limpieza nasal completa. Y eso es todo, bichajos, espero que este tutorial os haya gustado y sobre todo que os sea de mucha utilidad, y es algo que me habéis preguntado mucho, así que un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Quién es un animal y quieres saber cómo cuidarlo? Entonces presta atención a lo que te estoy contando, pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimbi, el tío sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera, él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o con héroes.